...de esta tarde. Esperamos por la salida, ya abren la compuerta, Neintu Peruchito salió último. Mientras tanto, Jenlin Am a la delantera, los primeros 100 metros, un cuerpo sobre Río Cañas, que afuera está en el segundo, a dos en el tercero, están luchando Dietrich Hall, y Estopilla a medio en el quinto y último lugar, está avanzando entre las dos, Neintu Peruchito. En la primera curva, Jenlin Am se despega en la delantera con dos cuerpos y medio, Río Cañas. Para el segundo, seis cuerpos más atrás, está Estopilla, luego corre Dietrich Hall y último, Neintu Peruchito. A la entrada de la recta lejana, Jenlin Am se despega en la delantera con seis cuerpos, Río Cañas al segundo, a seis, Estopilla. En el tercero, cuarto a dos, Dietrich Hall y último sigue Neintu Peruchito. Se acercan al poste de los 900 metros finales y Jenlin Am sigue dominando, siete cuerpos sobre Río Cañas, Río Cañas tres sobre Estopilla, Estopilla cuatro sobre Dietrich Hall, último sigue Neintu Peruchito. Se acercan ahora al poste de los 700 metros finales y Jenlin Am sigue dominando en la carrera, no menos de diez cuerpos sobre Estopilla, que está en el segundo, tercero, Río Cañas, luego Dietrich Hall y último sigue Neintu Peruchito. Se acercan ahora al poste de los 500 metros finales y sigue Jenlin Am con diez cuerpos Estopilla. Para el segundo, tercero a seis, Dietrich Hall, luego Río Cañas y último sigue Neintu Peruchito. A la entrada de la recta final, Jenlin Am sigue con no menos de nueve a diez cuerpos Estopilla. Mantiene el segundo, el tercero de Dietrich Hall lejísimos. En los 225 metros finales, Jenlin Am unos ocho cuerpos sobre Estopilla. Aquí en los 125 finales, Jenlin Am con unos siete cuerpos Estopilla en el segundo y está avanzando muy débilmente. Está ganando la carrera Jenlin Am por unos seis a siete cuerpos. Segundo Estopilla para el tercero Dietrich Hall, el cuarto es de Río Cañas, quinto y último rindió Neintu Peruchito.